Música Adelante viene Asesina, atrás viene Zeta Cruz Ahí están los caballos del momento Zeta Cruz de Asesina 5 mil de asesinas, tengo los 5 de asesina 5 mil de asesina y tengo, 5 mil de asesina Jueguen en el parco, colaboren con la organización 5 mil de asesina y va, los 5 de asesina y va Los 5 de asesina y jueguen, los 5 de asesina y va 5 mil de asesina y va Vamos A ver el momento Pará, pará, papá Masila Masila, Masila Vamos muchachos El fallo, el fallo, Ariel Fallo de la carrera, ganador Zeta Cruz Correo, el música Correo, el música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!